Hola amigos, bienvenidos a este su canal Tropical Huracán y aquí un informe importante sobre la formación ciclónica en los últimos días de esta temporada 2023. La temporada de huracán es que se extiende hasta el 30 de noviembre, sin embargo, su máxima en cuanto a la próxima formación aparentemente estará después del viernes 10 de noviembre cuando los diferentes modelos están pronosticando algunas formaciones que estarán presentes especialmente en la zona del Caribe. Lo que pone en alerta a varios países, desde la República Dominicana, Puerto Rico, también parte de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, ¿por qué no? También Costa Rica y Panamá, tenemos que hablar de Guatemala, de Belize, también de Yucatán, México, Cuba y Florida. Todo el Golfo está pendiente a la formación ciclónica y es que para estos días los modelos han sido muy variables, han cambiado bastante. Y esto lo podemos ver a continuación cuando mostramos la posibilidad de que se formen poderosos sistemas huracanados en los días siguientes. Es así como el modelo GFS ha pronosticado una formación justamente en el Mar Caribe que podría tener hasta la categoría 4. ¿De qué estamos hablando, amigos? Pues de que para el día 13 de noviembre, día 14, una zona de baja presión podría tener la posibilidad de formación ciclónica, siendo así una tormenta tropical para el día 14 llamada Vincen. Vincen a su vez tocaría las costas de Honduras y luego se elevaría en cuanto a lo que es su latitud y se estaría muy cerca de la zona de Yucatán. Allí volvería en círculos, siendo entonces un huracán estacionario como categoría 3, pero el mismo rumbo a Jamaica sería categoría 4. En este punto, como la actualización del modelo llega hasta el día 20, tendríamos un huracán justo en el centro del Caribe, categoría 4, que deberíamos esperar a ver hasta dónde va a moverse luego. Sin embargo, en otra de las actualizaciones más recientes de lo que es el modelo GFS, se ve una tormenta tropical impactar con la zona de Yucatán en los próximos días. Son varios los modelos que han pronosticado diferentes rutas para una formación que estaría justamente en este punto. Miren ustedes cómo en esta ocasión, en la más reciente actualización, el modelo nos muestra que el sistema se acercaría a Jamaica y luego interactuaría con República Dominicana y Haití como un huracán de categoría 2. Este modelo es una actualización del anterior que mostraba que el sistema tocaría tierra justamente en la zona de Yucatán. Por lo tanto, amigos, el modelo GFS sigue insistiendo en un sistema huracanado que estaría en esta área, bordeando toda esta zona y que pone en peligro diferentes países. Por eso hemos mencionado desde República Dominicana hasta Yucatán, incluyendo los países del Golfo. Ustedes pueden ver cómo el sistema se mueve y en este punto iría directo como categoría 2, después de haber tocado tierra en Jamaica, Haití y seguro que también para la República Dominicana. Este sistema ha tenido ya varios cambios en los pronósticos y en uno de ellos, específicamente el de las 8 de la mañana, indicaba de que sería tormenta tropical que tocaría tierra en Belize y luego en Yucatán, como ustedes pueden ver aquí. Hasta ahora no hay un consenso. Por lo tanto, es importante que sigamos viendo los pronósticos, cuál insiste en una ruta o no, hasta tanto que el Centro Nacional de Huracanes comience a monitorear dicha zona, en el cual las temperaturas están muy altas. Y en vista de esto, es que el modelo GFS está pronosticando la posibilidad de una formación que hasta el momento ha cambiado de ruta varias veces. Varios modelos, incluso este, indicaba que el sistema sería tormenta tropical impactando la parte sur de Cuba y luego estaría muy cerca de Florida como un huracán de categoría 1. Como ustedes pueden ver, no hay un consenso. Lo que sí es que todos los modelos pronostican una formación en este punto del Mar Caribe, que podría ser hasta categoría 4, puede impactar en Cuba, en Dominicana, Jamaica, en Yucatán y también en la zona de Centroamérica, estamos hablando de Honduras o Nicaragua. Por lo tanto, nos vamos a mantener observando todas las posibilidades, los pronósticos, lo que pueda ocurrir en los próximos días, hasta tanto estos modelos se pongan de acuerdo y podamos tener una definición exacta de a dónde va el próximo huracán en el Caribe. Amigos, sin más, nos vemos en el próximo video. Somos tu canal Tropical Huracán. No olvides suscribirte, darle like, comparte la información. Hasta tanto.